La Fuerza Aérea Argentina avanza con la modernización de los Tucano La Fuerza Aérea Argentina sigue avanzando con la modernización y remoción de las obsolencias de su Sembraer EMB-312 Tucano. La última novedad siguió con el inicio de un nuevo proceso para la adquisición de kits de actualización, contratación directa que tiene como unidad de obtención a la agregaduría militar en los Estados Unidos. De acuerdo con la información que surge de la documentación publicada, la compras por dos kits de modernización. Para recordar que a inicios de agosto, la Fuerza Aérea presentó oficialmente el primer prototipo de EMB-312 Tucano en ser modernizado, el A-122, trabajo llevado adelante por el área material Río Cuarto y la empresa Redimec. La fase inicial del proyecto implicó que la primera unidad fuera modernizada por Redimec, mientras que el segundo Tucano estaría a cargo del personal de la Fuerza bajo la modalidad On-the-Job Training. Parte de los trabajos realizados por la empresa de Tandil incluyeron el diseño 3D de las nuevas cabinas, la provisión de los equipos a instalar, la fabricación de los nuevos paneles de instrumentos y partes estructurales, el desarrollo de los nuevos arneses de cables con marcado láser, la conversión de iluminación para vuelo NVG y la adaptación de algunos equipos legados para reincorporarlos a las aeronaves con sus sistemas renovados. Habiendo alcanzado los hitos iniciales, el proyecto de modernización avanzará con el personal del área material Río Cuarto. Por su parte, Redimec tendrá a cargo la provisión de los kits de modernización, asistencia técnica y asesoramiento a lo largo de todo el proceso de remoción de obsolencias y actualización. Algunos aspectos centrales de la modernización de los EMB-312 Tucano no solo incluyen la integración de un nuevo sistema de comunicaciones y navegación, sino que también implican la instalación del sistema digital de instrumentos de vuelo, del tipo Glass Cockpit, compuesto por dos equipos idénticos a instalarse en el puesto trasero y delantero de la aeronave. De acuerdo con lo detallado en las especificaciones técnicas, los kits por adquirir incluyen desde los displays táctiles G600 TXI y sistema AHRS-GRS7800 a los displays NAV-COMS-GTN650H-XI y detectores de condiciones meteorológicas adversas WX500 Stormscope. Entre los diversos proveedores de los componentes que integran el kit se encuentran Garmin, L3 Harris, Aveo y Applied Avionics. La modernización de los EMB-312 Tucano no solo implica una mejora en las capacidades del sistema de armas, sino que también trae aparejada una lógica extensión de su vida útil. En relación a esto, en una futura nota abordaremos las implicancias de este proyecto y cómo el mismo puede derivar en algunos cambios en lo que a asignación de aeronaves se refiere, ya que sigue en pie la iniciativa de que los Tucanos retornen al Grupo Aéreo Escuela, en reemplazo de los Beechcraft T6C Plus Texan 2.